Me llamamos a pasar a una meditación interesante que tiene que ver con el éxito. El éxito en la vida, el éxito en nuestros proyectos, el éxito en no dejar que nos manipulen, el éxito en encontrar pareja, el éxito en tener una vida familiar feliz, el éxito en que no nos rompan nuestros proyectos, el éxito con una gran e de éxito. En hebreo éxito se dice Aslaha. Es He, Tzadi, Lamed, Jet, He. Aslaha tiene un valor numérico de 138. Nosotros cuando hacemos la oración de la luna, antes de la luna llena, del Birkata Hodesh, Birkata Levana, la bendición de la luna, repetimos siete veces una frase que es Siete veces se repite. Que dice, a nivel poético, Dios mete en mí un alma nueva para que yo pueda renovar mi ser. Pero es que esta frase tiene un secreto muy grande, que son sus iniciales. Que aquí están. Las iniciales. Lev, Taur, Pera, Li, Elohim, Verua, Nahon, Hadesh, Bekirbi. Estas son las iniciales y da la casualidad que si sumas el valor numérico de estas iniciales nos da 138 igual que la palabra Aslaha, suerte. Entonces muchas veces cuando alguien me llama y me dice, es que no tengo suerte. Digo, espera, te voy a hacer yo una bendición. Y empiezo. Siete veces. ¿Y qué le acabo de dar? Le acabo de dar Aslaha, 138. Le acabo de dar suerte. Y esto es algo que nosotros deberíamos meditar todos los días para ser una persona de suerte. En mi familia mi abuela tenía un dicho que decía dame un granito de suerte y tírame al fondo del mar. Me recoge un submarino y dentro del submarino hay una oficiala que es mi alma hermana. y además es millonaria y me hace una vida fantástica. Ha tenido suerte. Suerte. Y ahí está toda la providencia divina. Esta secuela está en las iniciales. Cuando lo meditamos nos transforma en una persona de suerte. Siempre estamos escuchando gente que nos dice ¡Ay, qué problema tengo! ¡Ay, mira lo que me ha pasado! ¡Ay, mira lo otro! No me sale nada bien. Digo, pues no eres una persona de suerte. Dice, ¿y tú? Yo digo, a mí me va todo muy bien. ¿Por qué? Porque 138. Suerte. Aslaha. La suerte también se medita. Así que ahora os voy a dar este regalo. Pies paralelos en el suelo. Manos sobre las rodillas, palmas, boca arriba. Nos vamos a ver dentro de una estrella de David de color oro. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro. Y hacemos aparecer las letras en blanco y las iluminamos. Aparece la letra Lamed la iluminamos. La letra Tet la iluminamos. La letra Bet la iluminamos. La letra Lamed la iluminamos. La letra Aleph la iluminamos. La letra Vav la iluminamos. La letra Nun la iluminamos. la letra jet la iluminamos y la letra bet la iluminamos lef taor berali elohim beruah nahon jadeh bekirbi aquí está el código de la suerte 138 igual que asla ha y ahora vamos a ver como se juntan las llamas de cada una de las letras formando una llama central que sale por el pico superior de la estrella david que actúa de pantalla y va acercándose al pico superior de la estrella david donde estamos hospedados y va entrando en nuestro cráneo iluminando el cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado ahora tenemos asla ha en el cerebro asla ha en el corazón asla ha en el hígado en el pensamiento en la emoción y en la acción en todos los aspectos de nuestra vida tenemos asla ha sube al corazón sube al cerebro baja al corazón sube al cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro expulsamos esta luz expulsamos esta luz por el cráneo y se forma una nube de luz encima de nosotros que se descompone en chispas y que va bajando y mantando nuestra aura y nos formamos un imán nos transformamos en un imán de atracción de suerte de modo que todo el universo conspira para que seamos una persona de suerte porque nos hemos imantado de la fuerza de suerte ahora ya os he explicado que los secretos del cielo y eso lo hemos visto en Shira Shittim si no los compartes somos llamados Hasbe Shalom Rasha así que nos ponemos en círculo la tierra en el medio y vamos a proyectar desde nuestro corazón un haz de luz sobre la tierra para que todos los humanos tengamos suerte compartimos toda esta energía de suerte con todos los seres humanos y ahora viene Metatrón, Sandalfón y Mashiach que van dirigiendo esta meditación para traer suerte a los seres humanos contra manipulaciones contra sufrimientos contra enfermedades contra hambre contra carencia económica y encontraremos caminos todos para tener plenitud en nuestra vida y eso es lo que estamos compartiendo con todos los seres humanos sin discriminación y ahora Metatrón, Sandalfón y Mashiach tienen libre conversación con vosotros os dejo la conversación con los demás con los seres humanos y en nuestro corazón con los seres humanos con los seres humanos que vamos a tener plenitud y en nuestro corazón y en nuestro corazón Gracias. Ahora respiramos tres veces profundamente. Abrimos los ojos. Muy bien, pues voy a escucharos. Vinieron los tres y lo que dijeron es que la gente en la Tierra tenía que darse cuenta de dónde venía esta suerte. No era recibir la suerte así como así, pero preguntarse de dónde venía. Y entonces que se daba cuenta que venía de la luz divina, de Akadosh Baruj Hu, y daba gracias a Dios. Entonces esto ha sido lo más bonito porque no era suerte así y fue todo el mundo contento. No, que venía, ah, pues ya viene de alguien. De la providencia. Exacto. A mí me han dicho algo súper parecido. Yo he escuchado, la suerte comienza cuando conoces a Dios y te entregas a Él. ¿Vosotros tenéis algo que decir? Podéis hablar, ¿eh? Sí, yo en mi caso observé que lo que nosotros estábamos ofreciendo desde el corazón era un granito de arena para cada persona. Y que cada persona tenía su propia necesidad, de su propia suerte que era diferente. Cada uno la utilizaría para su suerte. Para la que necesitaba, pero en un momento dado la Tierra, ella misma se convirtió, la Tierra, en una columna de luz dorada que subía hacia arriba. Y era bueno, ha sido una sensación magnífica. Era una energía preciosa, pero que en este caso subía de abajo hacia arriba. Muy bien. ¿Alguien más? Lo mío ha sido muy extraño porque ha sido otra vez un color verde como ha ocurrido. De repente en toda la Tierra se construyó una selva y es lo que crecía y crecía y crecía. Una cosa muy extraña. No sé. Muy bien. La selva es el pulmón del oxígeno. ¿Quién más? Una. ¿Sí? Yo me siento una persona con mucha suerte desde mi conexión con, vamos, con los 72 nombres, con Shabbat, con la Kabbalah. Entonces eso empezó hace 7 o 8 años y es increíble cómo desde este momento ha cambiado mi vida. Bien. ¿Alguien más quiere hablar? Sí. Sí, yo he sentido, yo he visto que cada ser humano se conectaba con una estrella. Y con esa estrella, si sentía la presencia de esa estrella, recibía toda la suerte que necesitaba. En el momento que lo necesitaba. Bien. ¿Ya? Bien, a ver tú. Sí, yo he visto cómo funcionaba el mecanismo de la suerte. Es decir, no es casualidad, sino he visto todas las enormes cantidades de ángeles que se ponen en funcionamiento para proteger los eventos de la persona que parecen casuales, etc. Y he visto cómo esta meditación había impactado en todas las partes buenas de cada persona y la había amplificado. Entonces que todas las personas pudiesen tener suerte, pero en su lado bueno. Y era maravilloso. La gente estaba encantada. Me toca a mí. Es difícil explicar lo que yo he visto. Muy difícil. Así que no lo explico. Sí, sí, lo voy a explicar porque si no os voy a generar un gran inconfort. No, no, no. Bueno, la verdad es que lo que yo he podido hablar con ellos que bajaron a este mundo para supervisar esta meditación es que hemos imitado el amor divino compartiendo la suerte que hemos captado con las luces de este Shem, de este nombre, con toda la humanidad. Y como nos hemos acercado mucho a Kados Baruj Hu con este acto de compartir suerte con todos los seres humanos, cuando en realidad el ser humano tiene una mala costumbre de querer tener la suerte y que el otro no lo tenga para ser el único. Y nosotros al contrario. No solo no queremos ser únicos, queremos que todo el mundo sea único. Y eso nos ha acercado mucho a Kados Baruj Hu y nos ha premiado. Y cuál ha sido el premio de este acto que hemos hecho, que me ha dicho a Kados Baruj Hu, acabáis de cerrar todas las fitusuras del cielo. Eso es el regalo por el trabajo que hemos hecho ahora. Así que hasta pronto, ahora sí que me voy. ¡Hazak Baruj Hu! ¡Hazak Baruj Hu! ¡Hazak Baruj Hu! ¡Gracias! ¡Hazak Baruj Hu! ¡Hazak Baruj Hu! ¡Hazak Baruj Hu! ¡Gracias!